¿Cuáles son las cifras de COVID-19 que tenemos hoy, 16 de febrero, al interior del municipio? Buenos días, Victoria. Hoy tenemos 8.105 casos en total, 146 casos activos. En el día de hoy se reportaron 12 nuevos casos, 139 fallecidos y un porcentaje de letalidad del 1.7. Las cifras han disminuido, ese índice de contagio también ha estado contenido en los últimos días, gracias a las medidas de prevención y de autocuidado que las personas han venido teniendo en los últimos días. ¿Qué lectura le podemos dar a esas cifras que usted acaba de mencionar, el comportamiento de las personas, también a la reacción por parte de la red hospitalaria? Bueno, afortunadamente también el porcentaje de ocupación de UCI ya ha disminuido. Tenemos un número significativo de estas personas en hospitalización y en UCI tenemos 6 personas en este momento, lo que nos indica que tenemos que seguir trabajando en el autocuidado, obviamente, aunque ese índice de contagio ha disminuido. Secretaria, ya llegaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer al territorio colombiano. Usted ha tenido comunicación con la red departamental, ¿cómo se van a distribuir al interior del municipio? Bueno, nosotros hemos estado en esa fase de microplaneación en lo corrido del año, preparándonos desde la administración municipal, Secretaría de Salud, las IPS, motivando a las personas a hacer esa actualización de datos, verificando la cadena de frío en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hoy, en esta primera etapa, inicia con Hospital San Antonio y el Hospital de Chía. Estamos a la espera, pues ya que nos llame el departamento para recoger esas primeras dosis e iniciar con la primera línea de defensa del municipio de Chía. Ya mencionó usted, ¿cuántas dosis estarían estipuladas inicialmente? No, aún no tenemos información del número de dosis, pero sí tenemos el alistamiento, toda la parte de talento humano, las instituciones preparándose, todos los manuales, los protocolos, la verificación de cadenas de frío para iniciar la vacunación. Se ha especulado mucho, Secretaría de Salud, en referencia a la nueva cepa, que ya está circulando en el territorio nacional y también sobre la protección que debemos tener nosotros. Nos han dicho el tema del uso doble del tapabocas, ¿qué tan conveniente es esto? Bueno, con los virus hay mucha variación y nuevas cepas frecuentemente, entonces por eso siempre estamos trabajando y estamos dando todas las recomendaciones en las medidas de bioseguridad. Los tapabocas recomendados para la población son estos tapabocas termosellados, que tienen tres capas y que han sido verificados por instituciones y que dan margen de seguridad. Pero no solamente el tapabocas, sino también el lavado de manos frecuente, el distanciamiento físico, las medidas de limpieza, desinfección al interior del hogar, el cuidado al regresar al hogar, son medidas que en conjunto deben garantizarse. Entonces, la manipulación también del tapabocas es muy importante, el cuidado al retiro y al colocárselo. Pues secretario, una vez más, muchas gracias por atendernos, estaremos muy atentos al desarrollo de esta importante noticia que se teje alrededor de la vacuna en la Ciudad de la Luna. Bueno, claro que sí, estaremos pendientes de seguir informándolos y haciendo la recomendación a todas las personas de actualizar sus datos en las EPS y en la Secretaría de Salud para aquellas personas que no tienen seguridad social. Y que eso no es para bajar la guardia, tenemos que seguir manteniendo esos elementos de bioseguridad. Exactamente, seguimos trabajando en autocuidado, en prevención.